El gobierno, en su fantasía socialista, manipula a la opinión pública martirizándose bajo las amenazas fantasmales de golpe de Estado. Fomenta el miedo y la inestabilidad en el país para consolidar su poder y justificar las acciones autoritarias. La propaganda se financia con la miserable economía de Honduras, con la que tratan de perturbar el contexto de la nación a su conveniencia. En este momento está en marcha el plan y siguen el guión a rajatabla. Controlan la información, desacreditan y censuran a los medios de comunicación que no son afines. Por otro lado, promueven en redes sociales una narrativa populista en el infructuoso afán de levantar el perfil del gobierno. Intimidan a la oposición. Usan el chantaje electoral con señalamientos arbitrarios y acoso a opositores políticos. Cooptación. Incorporan a integrantes de sociedad o líderes de grupos sociales en el gobierno para neutralizar su influencia. Prometen estabilidad. Generan situaciones caóticas que nos hacen sentir que vamos de crisis en crisis. Una Honduras en caída libre que solo puede ser rescatada por los caudillos de la refundación. Alianzas estratégicas. Forman coaliciones con grupos favorecidos por la actual administración para fortalecer sus posturas tiránicas. Políticas de bienestar. Los programas sociales se crearon para generar dependencia y apoyo popular. Una herramienta de clientelismo político que se presta para captar simpatías de los votantes. Desvían la atención. Levantan cortinas de humo para distraernos y nos sumergen en discusiones infértiles que solo causan mayor división en la población. Estas y otras estrategias son utilizadas de manera combinada y las adaptan según surjan las críticas o cuestionamientos. Especialmente cuando las actuaciones de ministros y otros funcionarios le restan credibilidad a su proyecto. No más autogolpes para justificar el gran golpe al pueblo hondureño.